Con el propósito de disminuir la cifra de muertos por inmersión en el departamento del Caquetá, en especial en los balnearios y centros recreacionales, se adelanta una capacitación con los propietarios y administradores sobre rescate acuático. Primordialmente es dándole cumplimiento a la normatividad, esto lo está exigiendo también desde el orden nacional la policía, las secretarías de gobierno municipal y los cuerpos de bomberos que tienen mucho que ver en esta área. Se está dando una capacitación de rescate acuático porque todas las personas que trabajan o los propietarios de los diferentes balnearios que hay en la ciudad o sitios donde tienen piscinas deben cumplir con esta normatividad y por ende deben tener personas capacitadas que como mínimo tienen que tener el curso básico de rescate acuático. Y es por eso que el Cuerpo de Bomberos de Florencia está haciendo como una avanzada en esto, priorizando que ya se viene temporada alta, diríamos, en cuanto a lo que es parte de afluencia masiva de personas a los diferentes centros o balnearios de la ciudad de Florencia. Cómo asistir a una persona que se encuentre con problemas en el agua es uno de los temas de capacitación de los participantes. Los puntos básicos de esta capacitación de rescate acuático es cómo poder asistir a las personas en algún tipo de situación, sea por primeros auxilios, sea por RCP, reanimación cardiopulmonar, o algún tipo de ahogamiento que pueda estar sufriendo esta persona. Entonces hay que saber cómo manejar este tipo de situaciones. Y el primer respondiente pues igual es las personas que están en el balneario o en la piscina como propietarios o como en el momento como instructores de la misma. Entonces son ellos los responsables, los directos responsables de esta acción. Y es por eso tan importante que ellos se capaciten y puedan tener esa posibilidad de salvarle la vida a una persona en un determinado momento. Las cifras de muerte por inmersión en el departamento del Caquetá han ocurrido en el río o quebradas. Por tales motivos se debe capacitar en este ámbito para salvar vidas cuando se presente una emergencia. Sí, la dinámica, la verdad es que la dinámica es muy diferente. Es por eso también importante que la comunidad acate los llamados que hacemos nosotros los bomberos desde el punto de vista de primero que nos capacitemos. Las puertas del cuerpo bomberos están abiertas para que la comunidad y todas las personas que quieran se puedan capacitar en lo que respecta al rescate acuático. Igualmente que cada uno de las personas tengamos muy en cuenta algunas normas básicas para cuando vamos a un afluente hídrico. Que es tener una persona que esté pendiente, estar muy pendientes con los niños para que pronto no se presente un suceso de estos. Y sobre todo es que las personas que no saben manejar este tipo de aguas que es muy diferente a una piscina. Entonces que por favor no traten al máximo de no buscar estos sitios porque vamos a tener complicaciones muy graves y en determinado momento vamos a perder hasta la vida. Entonces esas son las recomendaciones que hacemos desde el cuerpo bomberos de Florencia. En el 2016 la cifra de muertes por inmersión fue de 17 personas y en lo corrido del 2017 se han registrado 9 casos.